¿Qué puedes hacer para sentirte mejor, para recuperar tu dignidad, para elevar esa autoestima? Pues hoy te voy a compartir 3 tips que a mí me funcionaron y que me siguen funcionando y que me hacen sentirme con más energía y empezar de otra manera cada día, cada semana, cada mes y quiero compartirlos contigo porque sé que te van a ayudar y me lo preguntáis mucho. Antes de empezar con el vídeo de hoy, os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube si todavía no estáis suscritos y activéis la campanita que os encontraréis debajo de notificaciones porque sólo así os podré avisar cada vez que suba un vídeo y no os encontráis conmigo aquí en directo para que no os perdáis ninguno. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy, 3 tips para que vosotros podáis aumentar el amor propio y que os sintáis mejor. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos de vosotros no os estáis machacando continuamente diciendo Uy, pues, qué feo, me he levantado esta mañana? ¡Hoy pues, esto es que no me gusta! ¡Vaya pintas! ¡Vaya pelo! ¡Vaya cara! ¿Cuántos de vosotros? Estoy segura que muchos de vosotros. Eso es lo que hace que la forma en la que tú tienes de hablarte a ti mismo cada día pues lo está reflejando en todo. En tu trabajo, en tus relaciones, con tu pareja, con tus amigos. Y luego dices, si es que no me valoran, claro, no te valoran porque ¿qué te estás diciendo? desde primera hora de la mañana hasta por la noche. Así que ese es el primer tip y cuando te vayas a dormir, que seguramente antes de ir a dormir, pues vayas al baño, te miras en el espejo y te lo vuelves a decir, tu nombre y te amo. María, te amo. Puedes con todo, no permitas que nadie te diga lo contrario. Eres una persona maravillosa. Jamás te vuelvas a conformar con menos. Háblate así, habla contigo delante del espejo. Esto da resultados. Al principio te costará, no lo querrás hacer, dirás esto no sirve para nada, pues como siempre. Todo eso, todo eso que se te va saliendo, eso es tu mente. Tu mente te quiere dejar ahí como tú estás acostumbrado a actuar, no quiere que te salgas de tu rutina. Pero es precisamente cuando tú no haces caso a tu mente y cuando te sales de esa rutina y vas incorporando estos hábitos nuevos, cuando verdaderamente empiezas a cambiar tu vida. ¿Por qué empiezas a cambiar tu vida? Porque empiezas a cambiar la imagen que tienes de ti mismo. Empiezas a sentirte mejor. Esto no se logra con un día ni con dos. Tienes que hacerlo cada día. Y cuando lleves 21 días haciendo lo mismo, ya me contarás, me contaréis, me escribiréis. A ver cómo os vais sintiendo. No quiere decir que vuestra vida cambie ahí de repente, pero vosotros os vais a ir sintiendo de cada día mejor. Así que ahí va el segundo tip para aumentar ese amor propio. Esto es muy importante. Vosotros vais a coger una libreta. Yo lo anoto en mi libreta de sueños. Si no la tenéis, pues cualquier libreta. Por supuesto que yo os recomiendo mi libreta de sueños porque aquí es donde tú te vas enfocando para ver lo que tú quieres en tu vida. Entonces, yo aquí anoto lo que he conseguido, lo que estoy logrando en mi vida. Por ejemplo, tú vas a anotar el último logro, lo que tú has conseguido últimamente superar. ¿Qué es lo que tú has conseguido últimamente superar? Y por aquí me acaba de pasar otra pluma. No sé si en Facebook lo habéis visto. Bueno, sigo. ¿Qué es lo que vosotros habéis conseguido superar últimamente? Por ejemplo, que habéis tenido una discusión con unos amigos, os dolió, pero eso lo habéis superado porque vosotros tenéis confianza en vosotros mismos y no dejáis que eso os influya. Habéis superado una situación dolorosa, una situación incómoda. O puede ser que vosotros estéis preparándose para una oposición o para sacarse el carnet del coche y resulta que habéis aprobado esa oposición. Pues ponéis, últimamente aprobé un examen. Últimamente pude superar el carnet de conducir, sacarme el carnet de conducir. Últimamente pude superar ya ese dolor que me dejó aquella persona que se salió de mi vida. ¿Qué es lo que últimamente tú has superado? Estoy segura que tú has superado algún obstáculo este tiempo de atrás. O esta semana de atrás, este mes de atrás, estos meses de atrás. ¿Hay alguna prueba que tú has superado y que lo has logrado? Lo anotas. Y eso lo vas a anotar la primera semana. La primera semana vas a anotar lo que tú has superado recientemente. Hace unos meses o hace un año, por ejemplo. Y tú vas a estar leyendo eso que tú has superado cada vez que tú te despiertes y miras esa libreta, lo vas a leer. Y cada vez que tú te vayas a dormir, vas a leer eso que tú has superado. Esa prueba que tú pensabas que no ibas a superar y que la has superado. Cuando llegues a la segunda semana, porque el reto es 21 días, cuando llegues a la segunda semana, bachas la vista más atrás. Años más atrás. ¿Cuál fue esa prueba? Que era dura, que fue incómoda. Esa prueba que fue difícil y que tú superaste. Puede ser que superaste alguna enfermedad. Puede ser que superaste alguna pérdida de alguna persona amada. Y pudiste superarlo y pudiste seguir hacia adelante. Puede ser que la vida se pusiera difícil en el tema económico. Algo que tú hubieses superado hace unos años, donde tú pensabas que la vida no tenía solución y que al final viste esa luz, que pudiste seguir hacia adelante. Anótalo. Anótalo también eso. Eso es la segunda semana. Así que ya tenemos lo que superaste en la primera semana que anotaste y lo que has anotado en la segunda semana. Y ahora nos vamos a la tercera semana. ¿Qué es lo que tú superaste cuando eras tan niño? Eras un niño todavía y tú pensabas que eso era súper difícil hacerlo. Pero lo conseguiste. Y aquí puede ser, por ejemplo, cuando los niños empiezan a vestirse solos, cuando empezamos a abrocharnos los zapatos, o las niñas cuando empezamos a hacernos la coleta y ves que no puedes, que te salen así repullos por todos lados. ¿Qué es lo que tú superaste de niño que tú decías? ¡Qué difícil es esto! Aprender a leer. ¿Cuánto nos costaba aprender a leer esas palabras y que al final ya podemos leer libros? Entonces, ya tenemos tres cosas que has superado a lo largo de tu vida y que tú vas a ir leyendo cada día. ¿Qué es lo que hace esto cuando tú lo lees por la mañana y luego por la noche antes de irte a dormir? Pues cuando tú ves lo que has podido superar, tu energía se eleva y tú dices, si yo he podido salir de estas situaciones, ¿qué me impide a mí poder salir de la situación en la que estoy ahora? Ahora lo veo muy grande, como aquel día yo vi muy grande aquel problema. Pero igual que lo pude solucionar aquella vez, lo voy a volver a solucionar ahora. Esto hace que te recupere ese poder, que recupere ese amor por ti, que eleves tu amor y que puedas con todo en la vida. Y ahora viene el tercer tip para elevar tu amor propio. Ahora os voy contestando tanto por Facebook como por Instagram y todos los que me dejéis los comentarios en YouTube. Ya sabéis que os contesto a todos, a todos, porque quiero ayudaros. ¿Cuál es ese tercer tip para elevar ese amor propio? Pues tienes que hacer algo, tienes que hacer algo una vez, solamente os estoy pidiendo una vez a la semana, un solo día a la semana, reservar ese día para ti, para hacer algo que te guste. ¿Por qué os digo aunque sea solo un día? Porque vosotros seguramente estaréis pensando, sí, pero ¿de dónde saco tiempo? Porque tengo familia, porque tengo hijos, porque tengo un trabajo, porque empieza la mente a decir todas las cosas que tenéis que hacer. Entonces, tenéis que coger un día de la semana para hacer algo que os guste, lo que sea. Si os gusta salir a caminar al campo, si tenéis pendiente ver una película y estáis esperando ver esa película, pues cuando tengáis tiempo no, vais a coger un día, lo vais a señalar en vuestra agenda, en vuestra libreta de sueños, señaláis ese día y vais a poner ese día, qué es lo que queréis hacer, qué es lo que os gusta hacer, bien sea hacer deporte, salir a correr al campo. A mí que me encanta ir a correr, pues reservar un día para ir a correr. Yo ya tengo mi día de esta semana reservado para el fin de semana hacer eso que tanto me gusta. Entonces, ¿qué es lo que tanto te gusta a ti? Lo que sea, o coger ese día para estar leyendo sobre tu autor preferido, para estar formándote en el área que tú quieras, eso que te haga sentir bien, reserva ese día uno solo, con que reserves un día solo a la semana, eso te va a hacer aumentar el amor propio. Ver que no necesitas en realidad de estar al lado de alguien para sentirte bien y para sentirte feliz, porque tú solo tienes cosas que puedes hacer y donde tú te sientes bien y feliz. Esto lo que hace es que vayas recuperando ese poder que perdiste, recuperes esa dignidad que también pudiste perder en aquella relación y veas que eres poderoso, que eres extraordinario, que eres maravilloso y que dentro de ti puedes encontrar todo y que puedes encontrar esta plenitud que no te la dan las personas de fuera, que no te la dan esas situaciones, sino que a través de ti tú te sientes bien, pero tienes que emplear ese tiempo, tienes que hacerlo esto, como estoy diciendo, para que dé resultados, no vale hacerlo un día, no vale hacerlo dos días, o lo hago esta semana, pruebo, y si no veo que me sienta mejor, entonces lo dejo. No, porque para incorporar un hábito nuevo a tu vida se necesitan 21 días. Esto no me lo invento yo, esto está comprobado y probado. Así que si vosotros aplicáis estos tres tips para las personas que os habéis incorporado ahora, no os preocupéis, porque se quedan los vídeos guardados, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, lo anotáis bien, lo anotáis en vuestra libreta, si tenéis una libreta, lo anotáis en vuestra libreta de sueños, para quien tenga la libreta de sueños, os ponéis y os fijáis ese día, incorporáis esos dos tips que os he dicho cada día, y si vosotros prometéis, os comprometéis en que lo vais a hacer, vosotros vais a comprobar cómo aumenta vuestra energía. Y quiero que me lo digáis, quiero que me lo digáis cuando paséis esos 21 días y me digáis, María, que esto ha funcionado, que me encuentro mejor. ¿Cuántos de vosotros estáis comprometidos a hacerlo? Ponerme aquí, debajo en los comentarios, los que me veáis ahora, los que me veáis después, María, me comprometo a hacerlo, voy a hacerlo, quiero aprender a amarme, quiero aumentar el amor propio, quiero sentirme bien, voy a hacerlo. Porque si vosotros os comprometéis, entonces estáis ya dando el primer paso para cambiar esa energía, para elevar vuestra energía, para elevar ese amor propio. Y ahora os voy contestando a todos vuestros mensajes por aquí. Hola, Marcela. Buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por preocuparte. Claro que me preocupo por vosotros, porque yo sé lo que es estar mal. Yo sé lo que es dejarte a ti de lado para centrarte en los demás. Porque piensas que centrándote en los demás, así te van a querer más, así te van a valorar más, y es todo lo contrario. Primero eres tú. Entonces, cuando tú te pones como prioridad, también te ven los demás como una prioridad. Para eso hay que empezar a salir de eso que uno conoce, de lo que uno hace cada día, de esa rutina que uno hace cada día, incorporar hábitos nuevos, hábitos saludables nuevos, que hay pocas personas que lo hagan, pero que cuando tú te comprometes a hacerlo, cambia tu vida. Mi vida ha cambiado por pequeños pasos, pequeños hábitos que he ido incorporando. Y, por supuesto, si vosotros tenéis una herida que está ahí arraigada en vuestro corazón, yo puedo ayudaros a sanar esa herida, pero tenéis que querer. Y entonces eso lo vais a ir sanando a través de todos mis libros, porque yo tengo una historia muy parecida a la de todos vosotros. Por aquí os leo. Estrella, un día a la semana, clase de baile. Perfecto, me encanta. Tiempo para mí. Uno sale cargado de energía. Hoy, precisamente, comienzan mis clases de nuevo de Krofi. Así que, en una hora, porque mis clases de Krofi son casi por la noche, empiezo con mis clases de Krofi que se retoman hoy, así que ahora ya se dispara la energía del todo. A ver, Karina, María, voy a hacerlo. Gracias, gracias, gracias. Pues ese gran paso de decir voy a hacerlo es lo que da los resultados en tu vida, el ya comprometerte en hacerlo. Y, por supuesto, apuntaros en la agenda el día de hoy y dentro de 21 días, qué día es para poneros en contacto conmigo y que me digáis cómo os sentís después de 21 días. Evita, María, eres un amor. Muchas gracias. Vosotros también lo sois. Por aquí, Cristina. Cristina me pone su corazoncito. Así que, espero, espero que todo esto lo apliquéis porque, de verdad, que quiero ayudaros. Esto da resultados. Ya es hora de que empecemos a ocuparnos de nosotros y dejemos de mirar tanto los demás, cómo puede agradar a los demás, cómo puede hacer así por los demás. Primero te tienes que salvar tú. Yo no podría estar aquí ayudando si primero no me hubiese yo salvado. Si yo fuese la persona que era hace unos años, yo no podría estar aquí porque yo me encontraba muy mal. Tenía la energía muy baja. Tenía la autoestima por los suelos. Entonces, primero me tuve que salvar yo para poder ayudaros a vosotros. Marucha. Hola, María. Voy al gimnasio dos veces por semana. Me queda hacer los otros dos. Muchas gracias. Pues eso está genial. Si lo que más te gusta es ir al gimnasio, hacer deporte, salir a caminar, pues hazlo. Reserva esos momentos para ti. Muchas personas dicen es que no encuentro tiempo para mí porque lo tengo que dedicar a mi trabajo, a mi familia, a mi mujer, a mi marido. Pero ¿y tú? Si es que te estás olvidando de lo más importante que hay en tu vida, que eres tú. Porque las personas que están a tu lado no van a estar permanentemente a tu lado. Nada nos pertenece. Las personas van y vienen. Tus hijos crecerán. Si están pequeños, tus hijos crecerán. Se tendrán que ir de tu lado. Entonces, ¿quién es la persona que va a quedar contigo? Eres tú. Entonces, tienes que empezar a mimarte, a cuidarte, a respetarte, a tratarte como te gustaría que te trataran, a hablarte como te gustaría que te hablaran, a amarte como te gustaría que te amaran. Entonces, empieza hoy, ya. Hoy, esta noche, antes de iros a dormir, colocaros en ese espejo, deciros palabras bonitas, escribir ese logro, ese obstáculo que habéis superado. Recientemente, lo escribí. He superado esto y, fíjate, creía que me iba a morir y no me he muerto. Se fue aquella persona de mi vida rompiéndome el corazón y sigo viva. Sigo viva. Eso lo anota. Fíjate que has superado eso y vas a seguir superando más cosas. Cualquier cosa que hayáis superado. Hola, Pepe. Muy bien. Yo, además de leer los domingos, voy de lunes a viernes al gym, a la noche, y leo un poco antes de dormir. Eso está genial. Eso es dedicar momentos del día para nosotros, para seguir creciendo, para seguir amándonos, para seguir respetándonos, porque eso forma parte de nuestro crecimiento y de elevar nuestro amor propio. Evita, es verdad, María, es muy importante. El diálogo interno. Exacto. Y hay tantas personas, yo era la primera, la primera persona hace unos años que yo me machacaba muchísimo, mucho, cada día cuando fallaba en algo. Pero, ¿cómo puede ser tan tonta? ¿Cuánto de vosotros os ha pasado alguna vez que os habéis dicho, pero cómo pude ser tan tonto o tan tonta de no darme cuenta? Pues no. Quitad ya esa palabra de vuestro vocabulario, porque todas las cosas que van pasando en vuestra vida, pues llegan con una misión, en ese momento no sabes hacerlo de otra manera, entonces no quiere decir que seas tonto o tonta, sino que era necesario pasar por esa prueba para seguir creciendo. Y ahora, para todas esas personas que me vais preguntando diariamente, María, ¿y cómo sano a esa niña interior? ¿y cómo sano a ese niño interior? ¿y cómo puedo desapegarme de esa persona, dejar de ser dependiente emocional, poder ver la vida desde otro enfoque y elevar ese amor propio? Esto se consigue con mucho trabajo. Estos son tres tips que os van a ayudar mucho a elevar esa energía y ese amor por vosotros, pero hay mucho más. Y todo eso lo encontráis en todos mis libros. Y sobre todo, empezar por el amor de tus sueños, porque aquí está la sanación de esa niña interior, de ese niño interior. El amor de tus sueños es este, para quien no lo conozcáis, este de aquí. Hola, Leonor, gracias por compartir lo que sabes. Y esto lo he aprendido a base de sufrimiento, de dolor y de ver que tenía que cambiar yo, que la vida no iba a cambiar, sino que yo primero tenía que cambiar para que mi vida cambiara. Así que pasé por todas estas situaciones, me salvé a mí primero para poder ahora salvaros a vosotros también, ayudaros a salvar a vosotros. Evelyn, exacto. Si no estamos bien con nosotros mismos, no podremos estarlo con los demás. Es que así, Joana, yo me propuse ir a por el pan todos los días. Hoy se me adelantó mi madre. Pero ahora, Joana, tú te tienes que proponer hacer algo que a ti te guste. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y ahora reserva, aunque sea solo un día, os estoy pidiendo un día para realizar eso que tanto os gusta hacer. A mí me encanta cuando tengo tiempo libre ir a hacer deporte. Entonces, reservar ese momento también para hacer deporte porque el deporte te eleva la energía. Lucelia, gracias. Hago ejercicio a diario. Trato de tener mi tiempo administrado. Por eso está muy bien porque así te sientes con más energía y se eleva tu autoestima. Ophelia, gracias por sus consejos. Evelyn, saludos desde México. Para llegar a ese logro, tenemos que pasar por situaciones que nos hacen voltear a vernos y amarnos. Claro, se pasa por situaciones difíciles porque esas situaciones difíciles son las que te hacen crecer cuando las superas. Por eso, el segundo tip que os he dado es que anotéis, anotéis en vuestra libreta cuál es esa situación que vosotros últimamente habéis superado, que pensabais que no ibas a superar y que sin embargo seguís aquí, seguís vivos y vivas y lo habéis superado. Claro, la que hayáis superado, no vais a notar el problema que tenéis ahora si tenéis algún problema. Tenéis que anotar en esa libreta lo que vosotros, ese obstáculo que vosotros ya habéis podido superar y puede ser también ese obstáculo que hayáis conseguido perdonar a alguien que vosotros pensabais que no lo ibas a perdonar en la vida. Pues eso es también un obstáculo que habéis superado. Eso también os ayuda a que se eleve esa energía y que se eleve ese amor propio. Así que espero que lo apliquéis todos estos tips que me contéis dentro de 21 días que han dado resultados y para todas las personas que todavía no saben cómo sanar su herida, no saben cómo sanar a esa niña interior, a ese niño interior, para todas esas personas que quieran disfrutar del amor que se merecen. Empezar por todos, por todos mis libros, por todo esto, seguir con mi curso, seguir con la libreta de sueños, mi curso está por aquí, mi curso con los 60 vídeos que también pues van acompañando al curso que es muy importante porque os voy explicando cómo lo tenéis que hacer y como siempre y como siempre os digo recordad que os merecéis lo mejor, que no os podéis conformar con menos y que los sueños por supuesto que se cumplen, pero para las personas que jamás se rinden. Que tengáis una feliz tarde y que tengáis un feliz día. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho. Porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen.